Baby love, el de la RMF, con dos puntos, Kanye Records Aunque no podamos estar juntos, nunca te voy a olvidar Jamás podrán separarnos, siempre te voy a amar Aunque no podamos estar juntos, nunca te voy a olvidar Jamás podrán separarnos, siempre te voy a amar Así me descrito, sintonizo, no fue tu amor el infinito Dejaste el vacío, díganme que hago, el desahogo en trago Yo romper esa puerta con mucha fuerza, una luna llena haciendo este tema Tus penas en poemas, porque tu asombro yo te brindo el hombro Tapar tanto llanto, con un transparente manto Piensas que es mejor el temor, tu dolor Dos familias guardándose rencor Un tema más en el cual no estás Sé que algún día regresarás Tu eterno infierno no durará Vendrá el príncipe o tu ogro y te salvará Las horas pasan lentas, pasan lentas y me atormentan Yo Romeo, tu Julieta llegando a la meta Nada pierde el que lo intenta Cómo actuar sin dudar y explicarte Gritar a los cuatro vientos y que llegue hasta Marte Ese dolor deriva de una metrópoli perdida Pues yo curaré todas esas tus heridas Yo curaré todas esas tus heridas Aunque no podamos estar juntos Nunca te voy a olvidar Jamás podrán separarnos Siempre te voy a amar Aunque no podamos estar juntos Nunca te voy a olvidar Jamás podrán separarnos Siempre te voy a amar Me pongo los guantes y me pongo a pelear con la nada Tu amor era más lindo en la mañana Solo me queda recordar Ver tus fotos y saber que ya no estás Me duele en el alma No logro conseguir la calma Espero que seas feliz cuando llegue el alba Las horas pasan Las olas ya se amansan Veo caer el sunset Y veo caer las hojas de la rosa que me regalaste En vida ya marchitas Por el odio de tanta gente Lo que no saben es que todavía hechizas a mi corazón Como la melodía en esta canción En esta tu canción Aunque te tengas lejos nunca te voy a olvidar Porque serás la música en mis letras estará Así tú estás con otro nunca me olvidarás Porque mi corazón te suele extrañar Pasa lo que pasa cenizas quedarán Te recuerdo cada día cuando te veía escondidas Para amarte en mi rincón Aunque no podamos estar juntos Nunca te voy a olvidar Jamás podrán separarnos Siempre te voy a amar Aunque no podamos estar juntos Nunca te voy a olvidar Jamás podrán separarnos Siempre te voy a amar Baby Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Cenizas siempre quedarán Dos puntos El de la RMF Can de Rick No te voy a olvidar No te voy a olvidar Gracias por ver el video Y no te voy a olvidar No te voy a olvidar